¡Hola a todos! Bienvenidos a otro nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. En este caso el vídeo está dedicado a un aparato de TBT, doméstico, de los de gama baja, que el mismo no se enciende el LED piloto de Power On. O sea, no arranca la parte de la fuente de alimentación y el aparato no funciona. Conectamos el mismo a alimentación, tocaría que el LED se encendiera de Power, el mismo queda apagado, por lo tanto, ya digo, el aparato no arranca y no consigue emitir ninguna señal. Procedo a sacarle los cuatro tornillos que lleva la carcasa y vemos a ver qué encontramos en la placa del aparato. Lo más probable es que el fallo sea el fallo típico de este tipo de aparatos, que son los condensadores de entrada de alimentación, los condensadores electrolíticos de baja capacidad y alto voltaje. Ahora lo vemos. Retiramos la carcasa del aparato y, en este caso, aparentemente el problema no va a ser el típico de los condensadores de la mayoría de averías de este tipo de aparatos. En este caso, la fuente de alimentación, bueno, me quiere decir que lo he desconectado de la red eléctrica, en este caso, la fuente de alimentación está dañada. Tiene una parte oscurecida en la parte de entrada de alimentación, en la parte de los diodos. El transformador se ve que está retostado, como que se ha sobrecalentado. Y el circuito integrado que tenemos aquí Así consigo que se pueda ver con la cámara El circuito integrado que tenemos aquí de regulación o de conmutación de la fuente de alimentación tiene una de las patillas pulverizada El mismo se ve rajado por un lateral y, aparte, el condensador principal de alimentación el de baja capacidad que os comentaba está aquí quemado en un lateral y lo más probable es que el aparato está directamente apagado porque el fusible de entrada de alimentación también esté fundido Inicialmente lo que se ve es que el condensador está mal el circuito integrado está mal Este otro condensador está inflado por lo tanto, también está dañado también habría que cambiarlo Ya tenemos de un primer vistazo una, dos, tres y posiblemente cuatro componentes que están averiados más hay que comprobar los diodos de entrada en qué estado están y comprobar si algún condensador más estuviera dañado Hay que evaluar el precio del circuito integrado ya que, dependiendo del precio del mismo puede no convenir o no salir a cuenta para realizar la reparación son aparatos de gama baja de bajo coste a lo mejor unos 16, 17 euros y pues una vez amortizado con los años que lleva de uso realmente no sale muchas veces a cuenta el reparar el aparato consulto los precios de las piezas y aparte pues realizo alguna medición más y vemos si es viable o no es viable reparar el mismo Una vez comprobada la placa he localizado diferentes componentes que están averiados y la decisión es no reparar la misma ya que, sencillamente, por el coste de los componentes no sale a cuenta o sale prácticamente al mismo precio que sale un aparato nuevo sale el coste de los componentes a un precio un poco inferior entonces realmente no merece la pena tiene los cuatro diodos rectificadores cortocircuitados como vemos hemos puesto el polímetro en la escala de medida de diodos normalmente se suelen cortocircuitar dos pero en este caso están los cuatro invertimos puntas y vemos que nos da lo mismo el medidor aparte de eso tiene la inductancia de entrada también quemada no hay continuidad con el interruptor de entrada el interruptor de entrada tiene quemada su pista con el fusible de entrada el fusible de entrada que lo tenemos aquí situado también está quemado si procedemos a medir el mismo vemos que tanto la pista está quemada como el fusible de entrada está quemado no tiene continuidad la bobina de la inductancia entrada y salida entrada y salida también está quemada tampoco tiene continuidad los diodos están cortocircuitados como hemos visto el circuito integrado está quemado el VTP per 22A es uno de los circuitos integrados en fuentes de alimentación utilizados está quemado el condensador de 22 microfaradios 400 voltios también está dañado no lo he medido pero al tener un petagrazo en el lateral también habría que cambiarlo por simpatía el otro condensador que tiene pequeño al lado también se habrá calentado y estará dañado y este otro condensador de la fuente de alimentación situado a la salida de la fuente está inflado por lo tanto el mismo también está dañado este es de 100 microfaradios 10 voltios por lo tanto contando los diferentes componentes sin descartar de que pudiera haber algún otro mal tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 componentes inicialmente dañados este podríamos puentearlo el fusible podríamos colocar otro tipo de fusible los diodos podemos colocar diodos baratos pero bueno tenemos 10 componentes en la parte de la fuente de alimentación dañada que por muy bajo que busquemos el coste de de compra de los componentes pues la verdad es que se encarece y prácticamente sale al precio de un aparato de los de gama baja aparte de eso tenemos que contar las horas que echemos para reparar el mismo si lo hacemos como hobby pues muy bien pero si lo hacemos como reparación comercial pues sencillamente no se da cuenta ya que solamente el coste de los componentes ya se nos puede elevar a unos 8 o 10 euros como barato el aparato nuevo puede valer unos 16 euros por lo tanto sencillamente una vez evaluado no sale a cuenta el reparar el mismo cambiando estos componentes a poco que nos dé cualquier otro problema cualquier otro componente nos estamos yendo fuera de costes de un aparato nuevo por lo tanto este reproductor de TDT por lo que os he comentado no se va a reparar debido a la cantidad de componentes averiados que tiene en la fuente de alimentación ya digo que el reparable sería reparable pero no merece la pena dedicar esfuerzo y sobre todo el coste que nos puede llevar que vale lo mismo que un aparato nuevo pues nada espero que esta pequeña visión de la reparación de las placas os pueda ser de ayuda que os sirva para evaluar si realmente merece la pena cometer una reparación o no merece la pena si no tuviéramos ningún otro no tuviéramos donde comprar y no hubiera otra opción pues se optaría por reparar pero en este caso pues la verdad no merece la pena es un aparato que quedará como desguace para quitarle cuatro piezas que pueden ser útiles pues nada espero que os haya gustado el vídeo un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo